la entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro. Oiga, yo no sé usted, pero si tiene tiempo y oportunidad, a partir de las nueve de la mañana, desde una vuelta por la explanada del Parque Juárez, está la feria de tamales, pan y chocolate, y la verdad, con estas festividades de día de muertos y fieles difuntos, pues por supuesto, no está por demás, y saludo para hablar de este tema, al director de desarrollo económico del Ayuntamiento de Jalapa, Gerardo Martínez Ríos. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buen buenos días, Luis, muy buenos días a todo el auditorio. Oye, cuéntanos, ¿cómo van? ¿Se mejoró el tema de los participantes? Es decir, llevaban ya cincuenta personas, algo ahí que se habían inscrito, nos comentabas hace unos días, ¿han incrementado el número de participantes? Sí, siente que fue tanta la demanda que tuvimos que ampliar. Sí. Hacía una ala de frente de los pasillos del Parque Juárez. Sí. Y son setenta y cuatro expositores. Órale. Que están ahí en el parque, están vendiendo, ayer fue todo un éxito, la verdad. Sí. Se conjuntó todas las condiciones, hasta las diez de la noche que estuvimos ahí, todavía había gente, todos vendieron todo lo que llevaron, se acabó, hoy están listos para vender más. Y la gente que asistió, pues, este, degustaron tamales de todos tipos de sabores, olores, sabores, pan, chocolate, atole, champurrados, o muy, 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 muy bonito. La feria de tamales, los invitamos, hoy vamos a estar también de nueve a nueve de la noche, está todo en un lado, así que, si yo hago algo, no hay problema, porque está cubierto, entonces, este, vayan, asistan, y pues, seguirle diciendo a la gente que rescatemos las tradiciones, que apoyemos la economía local, consumiéndola a nuestros productores y los proveedores que están ahí. Dentro de este, en marco de esta festividad, de esta feria de el tamal, el pan, y el chocolate, ¿qué otras acciones se van a desarrollar? Entiendo que en paralelo presentan algunas muestras artísticas y cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Así es, ayer tuvimos los números artísticos, pues, fue el festival de Catrines que organizó el gobierno del estado, está la muestra de altares en el mirador del parque Juárez, que es la junta de mejoras, está, la muestra de altares en Plaza Alderdo, los tapetes, y bueno, nosotros un, un, este, pues, programa musical, ahorita en la mañana van a estar los chefs de dos, de dos institutos de cocina, enseñando a hacer pan de muerto. Ayer tuvimos el concurso de, pintado de Catrinas, estuvo muy nutrido, muy bonito, participaron cuatro institutos de belleza, cuatro escuelas, donde hubo una votación, nos pintaron a un servidor, el regidor también nos, nos tocó la, que nos, este, pintaran de Catrinos, este, Catrines, y pues, se está enriqueciendo con lo gastronómico, parte musical, cultural, y pues, que la gente salga, que venga al centro de la ciudad, que vean toda esta festividad de día de muerto. Pues, ahí está la invitación, por supuesto, van a estar treinta, treinta y uno, y día primero, ¿verdad? No, más treinta y treinta y uno. Muy bien. Ya los otros días, ¿no? Y están pendientes los tamales que les tenemos que llevar allá a, a todo el equipo. Aquí estamos, hermano, esperando que llegue la, 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 la donación que nos van a hacer favor de enviarnos, porque aquí la gente ya está así como que tallándose las manitas para el tamalito. Gerardo, fuerte abrazo. Gracias, buenos días, saludos. Gracias. Ocho de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Estás en contacto.